Yo veo que mi hermano, que mi padre, que mi madre está cambiando. Ahora lo veo demasiado preocupado, ahora lo veo inquieto. En términos coloquiales decimos nervioso, está nervioso. Se preocupa por todo, no duerme, come demasiado, ha subido de peso. Oye mamá, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué sucede? Pues fíjate que estoy muy preocupado. Ese es el momento de decir, oye, ¿qué tal que vamos con el médico? Y puede empezar por ir con el médico general y éste lo trasladará con el psiquiatra. Lo idóneo es, por supuesto, llegar al psiquiatra en el tiempo más breve posible. Y entonces identificar, preguntar, es que sí me siento inquieto, es que sí me siento nervioso, es que sí estoy muy preocupado por esto, que no me preocupaba. Antes si tu hermano llegaba, no llegaba, no había problema, pero ahora sí me preocupo. Esa es la identificación de la ansiedad. ¿Qué hacer? Por supuesto, acudir al médico, ir con la mente abierta para recibir tratamiento farmacológico. De alguna manera, la ansiedad tiene un tratamiento, si no así como muy fácil y rápido, tampoco es tan difícil. Se puede llegar al tratamiento idóneo en dos meses, con lo que la ansiedad desaparece. Quiero dejar claro que con el tratamiento adecuado, tanto la depresión como la ansiedad, cualquiera de sus trastornos desaparecen, curan, mejoran de manera importante. ¡Gracias!